Hola, me hacen esta pregunta a través de Instagram. Me dicen, hola Carlos, te sigo desde Bogotá y amo tu contenido. Muchísimas gracias. Quisiera hacerte una pregunta. Tengo una gata desde hace tres años y medio y esta semana encontré lo que creo que es un vómito de bolas de pelo. Nunca antes había pasado. ¿Es algo que debería preocuparme? ¿Tienes algún vídeo sobre esto? Gracias desde ya. Bueno, tenemos algún vídeo en el canal principal de Mascotas y Familias Felices donde te hablo de las bolas de pelo y de cuándo son un problema y cuándo no. Te lo dejo aquí debajo enlazado para que le eches un vistazo. Pero voy a responder a tu pregunta. Generalmente nuestros gatos no suelen tener problemas con las bolas de pelo y si tienen bolas de pelo las suelen expulsar como ha hecho tu gata o a través de sus heces. Entonces no es que veamos que intentan expulsar bolas de pelo y no son capaces. Eso suele ser debido generalmente a que tosen. En el caso de tu gata ha expulsado un útrico bezoar o bola de pelo a través del vómito. Si solamente lo ha hecho una vez o lo hace de una forma esporádica pues no deberías preocuparte mucho porque es algo que puede ser normal. Pero es verdad que los gatos generalmente el pelo lo expulsan por las heces, el pelo que se tragan a la hora de acicalarse. Cuando aparece la bola de pelo puede ser por una gastritis, un retraso en el vaciado del estómago o porque se están tragando más cantidad del pelo que normalmente se tragan. Esto es muy frecuente que ocurra en periodos de muda, cuando el gato pierde un poco más de pelo o cuando tiene algún tipo de problema por ejemplo en la piel y pierde más pelo. Entonces bueno yo te recomiendo que como medida provisional cepilles de una forma más frecuente a tu compañera felina para quitarle todo ese pelo muerto y evitar que se trague más cantidad y que la mantengas un poquito observada para ver si sigue expulsando bolas de pelo con el vómito. En el caso en el que empiece a hacerlo de una forma muy muy frecuente te recomendaría que la llevases a la clínica veterinaria para que le echasen un vistazo y viesen dónde está el origen del problema.